¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Saltamos en la cama! ¡Vamos! ¡Monito salta conmigo! Cinco monitos saltando en el colchón Uno se cayó y se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó No más monitos saltando en el colchón Cuatro monitos saltando en el colchón Uno se cayó y se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó No más monitos saltando en el colchón Tres monitos saltando en el colchón Uno se cayó y se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó No más monitos saltando en el colchón Saltamos en la cama, vamos Monitos saltan conmigo Dos monitos saltando en el colchón Uno se cayó y se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó No más monitos saltando en el colchón Un monito saltando en el colchón Uno se cayó y se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó Lindos monitos descansen por favor Un monito saltando en el colchón 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 Bebé oveja, tienes nana ya Sí, bebé, sí, bebé, es para ti Un poco para el amo, un poco para ti Un poco para el niño que me quiere a mí Bebé oveja, tienes nana ya Sí, bebé, sí, bebé, es para ti Bebé oveja, tienes nana ya Sí, bebé, sí, bebé, es para ti Un poco para el amo, un poco para ti Un poco para el niño que me quiere a mí Bebé oveja, tienes nana ya Sí, bebé, sí, bebé, es para ti Bebé oveja, tienes nana ya Sí, bebé, sí, bebé, es para ti Un poco para el amo, un poco para ti Un poco para el amo, un poco para ti Un poco para el niño que me quiere a mí Bebé oveja, tienes nana ya Sí, be, sí, be, es para ti Un poco para el amo, un poco para ti Un poco para ti Así pintamos nuestra pista, nuestra pista, nuestra pista Así pintamos nuestra pista en el shark y barco Así colgamos la canasta, la canasta, la canasta Así colgamos la canasta en el shark y barco Así formamos los equipos, los equipos, los equipos Así formamos los equipos en el shark y barco Así empieza el partido, el partido, el partido Así empieza el partido en el shark y barco Así, 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 así Así marca un tanto oso, marca oso, marca oso Así marca un tanto oso en el shark y barco Así pensamos la jugada, la jugada, la jugada Así pensamos la jugada en el shark y barco Así pasamos la pelota, la pelota, la pelota Así pasamos la pelota en el shark y barco Así es como vuela, vuela, pingüin, vuela, pingüin, vuela, pingüin Así es como vuela, vuela, pingüin en el shark y barco Así es como vuela, pingüin, 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 v Yo soy Sarki, tú eres Sarki, ¿qué color te va? Amarillo, amarillo, Sarki, ¡genial! Yo soy Sarki, tú eres Sarki, ¿qué color te va? Azul, azul, pingüín, vas tú. Yo soy Sarki, tú eres Sarki, ¿qué color te va? Azul, azul, guay, vas tú. Yo soy Sarki, tú eres Sarki, no importa nuestro color. Somos Sarki, todos Sarkis es lo mejor. Yo soy Sarki, tú eres Sarki, ¿qué color te va? Rojo, rojo, fenomenal. Yo soy Sarki, tú eres Sarki, ¿qué color te va? Rojo, rojo, pingüín, ya va. Yo soy Sarki, tú eres Sarki, no importa nuestro color. Somos Sarkis, todos Sarkis es lo mejor. Yo soy Sarki, tú eres Sarki, ¿qué color te va? Verde, verde, Sarki, ¡genial! Yo soy Sarki, tú eres Sarki, no importa nuestro color. Somos Sarkis, todos Sarkis es lo mejor. Yo soy Sarki, tú eres Sarki, no importa nuestro color. Somos Sarkis, todos Sarkis, Sarki, ¡genial! ¡Oh, oh, 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 oh! Vamos a jugar, vamos a jugar. Hay que adivinar sonidos de animales. Guay hace gestos, un sonido para que el resto acierte. Vamos a jugar, vamos a jugar Hay que adivinar tal vez un elefante A Hammer le toca jugar para que el resto acierte Vamos a jugar, vamos a jugar Hay que adivinar sonidos de animales No es tan fácil esta vez y los artistas verán Vamos a jugar, vamos a jugar Hay que adivinar tal vez sea un bonito A Hammer le toca ahora jugar para que el resto acierte Vamos a jugar, vamos a jugar Hay que adivinar tal vez sea una abeja Le toca pingüín esta vez para que el resto acierte Vamos a jugar, vamos a jugar Hay que adivinar como el pequeño pingüín Hay que adivinar tal vez sea un bonito Vamos a jugar, vamos a jugar Vamos a jugar, vamos a jugar Hay que adivinar tal vez sea un bonito Vamos a jugar, vamos a jugar Itchibitziaraña, la fiesta ya empezó Todos disfrazados juegan un montón Pingüín desde lejos llama su atención Itzi, bitzi, araña, nadie lo escuchó Itzi, bitzi, araña, el tobogán subió Guay pasó corriendo y un vaso le tiró Pingüín resbaló y el tobogán bajó Itzi, bitzi, araña, de nuevo lo intentó Itzi, bitzi, araña, itzi, bitzi, araña, itzi, bitzi, araña, a la fiesta voló Se montó en un globo y casi llegó A ver sin quererlo el globo estalló Itzi, bitzi, araña, de nuevo lo intentó Itzi, bitzi, araña, una cuerda lanzó Hizo un abordaje y el timón tomó Todos aplaudieron locos de emoción Itzi, bitzi, araña, por fin lo consiguió Educación vial Aprenderla es genial Seguridad vial Respetarla es vital Pingüín quiere agua y retar Viva la seguridad Educación vial Aprenderla es genial Seguridad vial Respetarla es vital So no puede ahora cruzar Viva la seguridad Educación vial Aprenderla es genial Seguridad vial Respetarla es vital Un temáforo van a colocar Viva la seguridad Educación vial Aprenderla es genial Aprenderla es genial Seguridad vial Respetarla es vital Con la luz verde puedes pasar Viva la seguridad Educación vial Aprenderla es genial Seguridad vial Seguridad vial Respetarla es vital La luz no está Van a acelerar Viva la seguridad Educación vial Aprenderla es genial Seguridad vial Respetarla es vital A la luz verde hay que esperar Viva la seguridad Educación vial Aprenderla es genial Seguridad vial Respetarla es vital Respetarla es vital Con la tarta van a alucinar Viva la seguridad Educación vial Aprenderla es genial Seguridad vial Respetarla es vital Los coches tienen que aportar Viva la seguridad Viva la seguridad Lávate muelas y dientes, lávate, frótalos muy bien, coge el cepillo y muévelo así, no olvides añadir dentífrico aquí, cepíllalos muy bien así por la mañana y antes de irte a dormir. Lávate muelas y dientes, lávate, frótalos muy bien, coge el cepillo y dale vueltas así, no olvides añadir dentífrico aquí, cepíllalos muy bien así por la mañana y antes de irte a dormir. Lávate muelas y dientes, lávate, frótalos muy bien, mueve el cepillo como hace pingüín, no olvides añadir dentífrico aquí, cepíllalos muy bien así por la mañana y antes de irte a dormir. Lávate muelas y dientes, lávate, frótalos muy bien, coge el cepillo y muévelo así, ya hemos terminado, ahora toca sonreír, recuérdate pillar así por la mañana y antes de irte a dormir. Lávate muelas y deentes, lávate, frótalos muy bien, coge el cepillo y muévelo así por la mañana y antes de irte a dormir. Plato, tenedor y cuchara y cuchara Plato, tenedor y cuchara y cuchara Poner la mesa está genial Plato, tenedor y cuchara y cuchara Plato, tenedor y cuchara y cuchara Plato, tenedor y cuchara y cuchara Mira cómo usar el tenedor Plato, tenedor y cuchara y cuchara Plato, tenedor y cuchara y cuchara Plato, tenedor y cuchara y cuchara Mira cómo usar la cuchara Plato, tenedor y cuchara y cuchara Plato, tenedor y cuchara y cuchara Plato, tenedor y cuchara y cuchara Ten cuidado con el cuchillo Plato, tenedor y cuchara y cuchara Plato, tenedor y cuchara y cuchara Plato, tenedor y cuchara y cuchara Y después hay que quitar la mesa Plato, tenedor y cuchara y cuchara Plato, tenedor 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 y cuchara Una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano Un cuchillito y un tenedor Soy un salero, azucarero La batidora y un hoyo exprés Soy una taza, una tetera Una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano Un cuchillito y un tenedor Soy un salero, azucarero La batidora y un hoyo exprés Chuchu Taza, tetera, cuchara Cucharón, un plato hondo Un plato llano, cuchillito Tenedor, tenedor, salero Azucarero, azucarero, batidora Un plato llano, cuchillito y un tenedor Un plato llano Un plato llano, cuchillito y un acer airplane ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Sí, papá! ¡Comiendo azúcar! ¡No, papá! ¡Estás mintiendo! ¡No, papá! ¡Abre la boca! ¡Ja, ja, ja! ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Sí, papá! ¡Comiendo azúcar! ¡No, papá! ¡Estás mintiendo! ¡No, papá! ¡Abre la boca! ¡Ja, ja, ja! ¡Johnny! 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 ¡Sí, papá! ¡Comiendo azúcar! ¡No, papá! ¡Estás mintiendo! ¡No, papá! ¡Abrir la boca! ¡Abrir la boca! ¡Ja, ja, ja! ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Sí, papá! ¡Comiendo azúcar! ¡No, papá! ¡Estás mintiendo! ¡No, papá! ¡Abrir la boca! ¡Ja, ja, ja! ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Sí, papá! ¡Congiendo azúcar! ¡No, papá! ¡Estás mintiendo! ¡No, papá! ¡Abre la boca! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡Bien! Había diez en la cama y el pequeño dijo ¡Rodemos, rodemos! Y todos rodaron pero uno cayó ¡Nueve! Había nueve en la cama y el pequeño dijo ¡Rodemos, rodemos! Y todos rodaron pero uno cayó ¡Ocho! Había ocho en la cama y el pequeño dijo ¡Rodemos, rodemos! Y todos rodaron pero uno cayó ¡Siete! Había siete en la cama y el pequeño dijo ¡Rodemos, rodemos! Y todos rodaron pero uno cayó ¡Seis! Había seis en la cama y el pequeño dijo ¡Rodemos, rodemos! Y todos rodaron pero uno cayó ¡Cinco! Había cinco en la cama y el pequeño dijo ¡Rodemos, rodemos! Y todos rodaron pero uno cayó ¡Cuatro! Había cuatro en la cama y el pequeño dijo ¡Rodemos, rodemos! Y todos rodaron pero uno cayó ¡Tres! ¡Tres! Había dos en la cama y el pequeño dijo ¡Rodemos, rodemos! Y todos rodaron pero uno cayó ¡Dos! Había dos en la cama y el pequeño dijo ¡Rodemos, rodemos! Y todos rodaron pero uno cayó ¡Uno! Había uno en la cama y este exclamó ¡Estoy solo! ¡Rodemos, rodemos! ¡Rodemos, rodemos! Hermano Juan, hermano Juan Suenan las campanas, suenan las campanas ¡Ding, dang, dong, ding, dang, dong! ¡Ding, dang, dong, ding, dang, dong! ¿Estás durmiendo, hermano Juan? Hermano Juan, suenan las campanas, suenan las campanas. Din-dan-don, din-dan-don. Estás durmiendo, estás durmiendo. Hermano Juan, hermano Juan, suenan las campanas, suenan las campanas. ¡Ding-dang-dong! ¡Ding-dang-dong! Estás durmiendo, estás durmiendo Hermano Juan, su hermano Juan Suenan las campanas, suenan las campanas ¡Ding-dang-dong! ¡Ding-dang-dong! ¡Ding-dang! 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 ¡Ding-dang Duérmete pequeño, duérmete ya, el viento sopla y te mecerá. Si algo pasa, pues no temerás, porque tu mami te arrullará. Duérmete pequeño, duérmete ya, mami en sus brazos te mecerá. Entre susurros ella cantará, mientras te duermes la escucharás. Duérmete pequeño, duérmete ya, siempre tu mami cerca estará. Cierra los ojos, relájate, sueña tranquilo hasta el amanecer. Duérmete pequeño, duérmete ya, el viento sopla y te mecerá. Si algo pasa, pues no temerás, porque tu mami te arrullará. A, B, D, D, M, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, C, T, U, V, W, X, Y, Z. Ahora sé el A, B, C, lo cantaré. X, Z, Y, W. V, W es de guay, quiere bailar y lo hace genial, quiere bailar y lo hace genial. R, T, K, J, T, 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 T es de tigres, sus pies se mueven rápido como el aire, sus pies se mueven rápido como el aire. Serio, N, E, O, F, S, P, 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 P. La S es de sol, como alabar es lanzar letras al aire, como alabar es lanzar letras al aire. A, B, C, muévete, muévete. H, H, H es por Hamer, la más feliz en la pista de baile. La más feliz en la pista de baile. ¡Bien! A, 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 A. P. Dos, dos, dos. Tengo una y empieza por P. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Ojos, orejas, boca y nariz. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Ojos, orejas, boca y nariz. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La B del biberón que me gusta beber La C de la cámara para retratar La D del dinosaurio con el que jugar La E del elefante que alegrará La F de familia que te cuidará ¡Go! ¡Go! ¡Gorilla! Hammer con su H baila sin parar La I de insecto te enamorará ¡J de joyas! ¡Sí! K de karate para ejercitar L de linterma que es O de arreglar M de la moto que de paseo va La L es de nido ¡No pares de bailar! ¡Qué bien manejas la caña! ¡Guay! ¡Qué bien manejas la caña! La O de océano que trae ¡Qué bien manejas la caña! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! los sharkis y baila sin parar. Una presa viva aquí, en la Shark Academia. Dos presas viva aquí, en la Shark Academia. La varita las hace aparecer, a Hummer no se las deja ni ver. Tres presas viva aquí, en la Shark Academia. Hummer quiere una a comer, cuatro. Cuatro fresas viva aquí, en la Shark Academia. Con la varita harán llover, todas las fresas que quieran comer. Cinco fresas viva aquí, seis. Pingüí quiere jugar también. Siete, ocho, nueve y diez. A contar una y otra vez. ¡Buenos días, Sharkis! ¿Habéis traído vuestro álbum de fotos familiar? Baby Shark Baby Shark Baby Shark Baby Shark Mami Shark Mami Shark Mami Shark Mami Shark Papi Shark Papi Shark Papi Shark Papi Shark Abuela Shark Abuela Shark Abuela Shark Abuela Shark ¡Gracias! ¡Gracias! Somos sharks, pequeños sharks, baby sharks Somos sharks, pequeños sharks, somos sharks, baby sharks Baby shark, baby shark, baby shark, baby shark Mami shark, baby shark Papi shark, papi shark, papi shark Hermana shark, papi shark Baby shark, papi shark Mami shark, papi shark Papi shark, papi shark Mami shark, papi shark Hermana shark, hambriento shark Hambriento Shark, Hambriento Shark Feliz Shark, Feliz Shark Somos Shark, Pequeño Shark Somos Shark, Baby Shark Así es como nos despertamos Nos despertamos, nos despertamos Así es como nos despertamos por la mañana Así hacemos nuestra cama, nuestra cama, nuestra cama Así hacemos nuestra cama por la mañana Así, 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 así Así nos lavamos nuestra cara, nuestra cara, nuestra cara Así nos lavamos nuestra cara por la mañana Así nos lavamos los dientes, los dientes, los dientes Así nos lavamos los dientes por la mañana Así nos lavamos las manos, las manos, las manos Así nos lavamos las manos por la mañana Así bebemos nuestro zumo, nuestro zumo, nuestro zumo Así bebemos nuestro zumo por la mañana Así recogemos nuestras cosas, nuestras cosas, nuestras cosas Así recogemos nuestras cosas por la mañana Así vamos al colegio, al colegio, al colegio Así vamos al colegio por la mañana ¡Ah, ah, ah! Hermanita, ¿estás bien? Yo ya sé lo que hay que hacer Hay que usar el orinal Yo te espero hasta el final Me siento genial, me siento bien del orinal Usé y mis manos la ve Hermanito, ¿qué pasó? No te aguantes, por favor Hay que usar el orinal Yo te espero hasta el final Me siento genial, me siento bien del orinal Usé y mis manos la ve Sorpresa ¡Eres la mejor mamá del mundo! Gracias por cuidarnos tan bien ¡Oh! ¡Muchas gracias, niños! Mami es la mejor mamá Ella sabe la que más Cuando algo no se hace Con ella puedo aprender Quiero mucho a mi mamá Quiero mucho a mi mamá Siempre está para ayudar Es muy buena y divertida Es la mejor compañera Mami es la mejor mamá Mami es la mejor mamá Me cuida cuando estoy mal Mami es la mejor mamá Mami es la mejor mamá Mami es la mejor mamá Ella me sabe calmar Ella me sabe calmar Cuando no puedo dormir Ella me sabe calmar Ella canta para mí Ella canta para mí Quiero mucho a mi mamá Siempre está para ayudar Es muy buena y divertida Es muy buena y divertida Es la mejor compañía Mami es la mejor mamá Mami es la mejor mamá Siempre sabe a qué jugar Me enseña muchos juegos Y en ellos soy muy bueno Quiero mucho a mi mamá Siempre está para ayudar Es muy buena y divertida Es la mejor compañía Mami es la mejor mamá Las mamás son las mejores Mami es la mejor mamá Mami es la mejor mamá Siempre nos cuidan Nos ayudan Y nos quieren un montón Te queremos mucho Mami Pequeñín, ¿estás bien? Sí, papi Estoy bien Si tienes que hacer pipí No te quedes ahí Ve al baño cuanto antes Y no te lo aguantes Sí, sí, qué bien me siento Ahora ya lo entiendo Mis manos Mis manos Voy a lavar Para después Volver a jugar Para después Si tienes que hacer pipí No te quedes ahí No te quedes ahí Y no te quedes ahí No te quedes ahí No te quedes ahí No te quedes ahí Si tienes que hacer pipí, no te quedes ahí Ve al baño cuanto antes y no te lo aguantes Sí, sí, qué bien me siento, ahora ya lo entiendo Mis manos voy a lavar para después volver a jugar Si tienes que hacer pipí, no te quedes ahí Ve al baño cuanto antes y no te lo aguantes Sí, sí, qué bien me siento, ahora ya lo entiendo Mis manos voy a lavar para después volver a jugar Si tienes que hacer pipí, no dudes ni un segundo y ve al baño Aunque te lo estés pasando bien, nunca te lo aguantes Eso no es nada bueno para ti Te sentirás mucho mejor, hazme caso Adiós ¿Eh? Al dentista no quiero ver Creo que me va a doler Y eso me da mucho miedo No, no, yo solo no puedo Pequeño, no tengas miedo Los dentistas son muy buenos Ellos cuidan de tus dientes Y después mejor te sientes En los dientes me hice daño Y ahora estoy muy asustado Esa silla me da miedo Sentarme en ella no quiero Pequeño, no tengas miedo Los dentistas son muy buenos Ellos cuidan de tus dientes Y después mejor te sientes Mis dientes puedes mirar Sé que no me dolerá Al dentista por fin no temo Ya mucho mejor me encuentro Pequeño, no tengas miedo Los dentistas son muy buenos Ellos cuidan de tus dientes Y después mejor te sientes Los dentistas son muy buenos Los dentistas, ¿por qué no, los dentistas son muy buenos Los dentistas son muy buenos Tampoco, no tengo miedo Yo nogué, no hugo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! Olvidé las tuercas. Ahora vuelvo. No toquéis nada hasta que vuelva. ¡Guau! ¡Jugar con esto parece muy divertido! ¡Oh! Pensé que sería divertido. Pero me hice daño y me ha borrido. Con esto no debí jugar. ¡Ay qué dolor! Me puedes ayudar. Esto no es un juguete. No es para alguien tan pequeño. Aquí tengo algo divertido. Para que juegues tranquilo. ¡Oh! Pensé que sería divertido. Pero me hice daño y me ha borrido. Con esto no debí jugar. ¡Ay qué dolor! Me puedes ayudar. Esto no es un juguete. No es para alguien tan pequeño. Aquí tengo algo divertido. Para que juegues tranquilo. ¡Oh! Pensé que sería divertido. Pero me hice daño y me ha borrido. Con esto no debí jugar. ¡Ay qué dolor! Me puedes ayudar. ¡Ay qué dolor! Me puedes ayudar. ¡Eso no es un juguete! No es para alguien tan pequeño. ¡Oh! Pensé que sería divertido. Para que juegues tranquilo. Hay cosas en casa que solo pueden usar los mayores. Recuerda, no todos los objetos son juguetes. Y hay cosas con las que podrías hacerte daño. Juega siempre con tus juguetes. Y no con objetos que puedan ser peligrosos. ¡Vamos, abuelo! ¡Más rápido! ¿Por qué no buscamos algo que hacer para disfrutar todos juntos? ¡Sí, sí, sí! ¡Oh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡A esto no puedo jugar! ¡De juego hay que cambiar! ¡Libros podemos leer! ¡Muchas cosas aprender! ¡Sí, sí! ¡Vamos, abuelita! ¡Qué idea tan divertida! Me gusta jugar contigo. Siempre aprendo y me río. A esto no puedo jugar. De juego hay que cambiar. Podemos cuidar las flores, que son de muchos colores. ¡Sí, sí! ¡Vamos, abuelita! ¡Qué idea tan divertida! Me gusta jugar contigo. Siempre aprendo y me río. A esto no puedo jugar. De juego hay que cambiar. Con leche, huevos y harina. Haremos tartas muy ricas. ¡Sí, sí! ¡Vamos, abuelita! ¡Qué idea tan divertida! Me gusta jugar contigo. Siempre aprendo y me río. Pasar tiempo con tus abuelos es lo mejor. ¡Puedes hacer cosas muy divertidas con ellos! Solo asegúrate de que sean juegos que puedan jugar todos. ¡Vamos, abuelita! ¡Vamos, abuelita! ¡Vamos, abuelita! ¡Vamos, abuelita! Pero no quiero esperar Después me las lavaré Ahora solo comeré Ve que antes de comer Algo tú te ves a ver Las manitas lavarás Si no quieres enfermar Y todos los niños están Pero no quiero esperar Después me las lavaré Ahora yo no comeré Ve que antes de comer Algo tú te ves a ver Tus manitas lavarás Si no quieres enfermar Mis manos sucias están Pero no quiero esperar Después me las lavaré Ahora solo comeré Ve que antes de comer Algo tú te ves a ver Tus manitas lavarás Si no quieres Si no quieres Empezar No quieres sentir en el domino ¿Qué es lavar? ¿Qué es lavar? ¿Qué es lavar? ¿Qué es lavar? ¡Adiós!